Se titula, sí señor, La Cumbia, La Cumbia Cholula Vamos a bailar sabroso, San Miguelito como esta La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia Cholula ese La Cumbia, La Cumbia Cholula La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia Cholula La Cumbia Cholula, La Cumbia Cholula Yo no di los bailes del pitufo, y el cuerpo es nejo, rata y mija, que se mongó el huevón, toda la raza, locas, 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 vengan los tambores, su, tambores. Dale bonito, dale sabroso, San Miguelito, San Miguelito Papazla, y señor, a favor, que bonito, que bonito vaya la banda, y terrible cañón y estupenda, el suadrón siempre se respeta, para fijar el power, para no bailar el babas, el famoso Slippi, al famoso Pony, y el famoso Pim Pim, siempre en el suadrón, y señor, pasa en los frutates, rata, y ese de los que vinos, y si ya llegamos, ya somos aquí, tan La popi de popis, la famosa, a los niños locos, todos los otros, el famoso bongón, la raza unida, a la raza rifa, dice, los nenos amuelos. Para el famoso power, oye, oye el sabor, desde algunos corazoninos, constelación, la fila, al pozo Ramos, pasa, hasta Clavio Osorio, oye, siempre volvió. El espectáculo número uno, de Tlapalala. Y también somos como el rigor del país, reconocido por todo el país. Vimos locotes, niños locotes, raza loca, balón del mirador, el diga, la rata, el gol, el poli, chaparra, el huevo, el filastro. Loco, el medio, el 100% raza, locotes, todos los rinconeros, todos los cafeteros. Pesará, el pintor, el troco, y la mamosa perra, el guato chiles. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!